Me echan la culpa de tus crueldades y ahora te gozas en verme llorando pero algún día hay de ver tu castigo mientras yo paso mi vida tomando pero algún día hay de ver tu castigo mientras yo paso mi vida tomando Eres falso y cruel conmigo el día me toca y me deben dar estoy sufriendo por tus traiciones tarde o temprano lo has de pagar estoy sufriendo por tus traiciones tarde o temprano lo has de pagar me prometiste que me amabas tanto tanto yo quise contigo vivir que hoy mi vida por ti es desgraciada grande es mi pena, grande es mi sufrir que hoy mi vida por ti es desgraciada grande es mi pena, grande es mi sufrir eres falso y cruel conmigo el día me toca y me deben dar estoy sufriendo por tus traiciones tarde o temprano lo has de pagar estoy sufriendo por tus traiciones tarde o temprano lo has de pagar tarde o temprano lo has de pagar eres falso y cruel conmigo el día me toca y me deben dar estoy sufriendo por tus traiciones tarde o temprano lo has de pagar estoy sufriendo por tus traiciones tarde o temprano lo has de pagar tu αλλά lo has de pagar tu mayor destru es tuнов 15 tu mayor destruCC史 que tú barossa lo has de pagar pero por tu mayor destruyera